Bueno, muy bien, Andy, voy con tu móvil en vivo, te vemos. Adelante, Andy, dale, dale, adelante. Lagarto, sí, estamos en vivo, transmitiendo desde la vieja terminal de Omnibus aquí en Córdoba Capital. Está en este momento desarrollándose el paro ya 10 horas que transcurre de este paro a nivel nacional de transporte. Por supuesto, aquí no hay transporte urbano y, lógicamente, tampoco hay transporte interurbano. Los que han quedado varados aquí son los menos, lógicamente. Pero hay gente que viene desde el exterior, el caso de Thais, brasileña ella, y de Leandro, español él, que han quedado aquí varados por completo. Thais, contame, ¿de dónde venís y hacia dónde vas? Vengo de Santiago, de Chile, y voy a Foz de Iguazú, y cuando llego acá me avisan que están en paro. Entonces, es una situación que... compleja, uno no sabe qué hacer y eso. ¿Y cuándo pensás regresar? ¿Mañana, pero tenés horario, tenés pasaje para el regreso de mañana a Puerto Iguazú? Tengo el pasaje comprado, que era para hoy día a las 12 y media. Y no sé qué va a pasar, que alguien tiene que responder y hacerse cargo. Bueno, ¿qué vas a hacer durante el resto de la jornada? Estamos viendo que estás acompañada por el perrito aquí, que está durmiendo, y bueno, por los otros pasajeros que han quedado varados. ¿Qué pensás hacer durante el resto de la jornada? Quedarme acá nomás a esperar, a ver qué pasa. ¿Recorrer Córdoba no es una alternativa? Porque digo, también estás con equipaje, puede ser molesto, ¿no? Sí, porque acá no hay dónde dejar el equipaje, no hay... No hay nada, está todo cerrado. No hay locos. Sí, aleve. No hay locos. Bien, acá estamos con Leandro, él es español de Almería. Como de Almería. También quedaste varado aquí. ¿De dónde venís y hacia dónde te dirigías? Vengo de Buenos Aires y me voy para Bariloche, sería. ¿Y te enteraste del paro cuándo? Y me enteré ayer y por eso salí también un poquito apurado, que sería a las 11, 11 y media. Pues después de las 12 ya te agarré el paro y teóricamente iban a cortar carreteras en Buenos Aires. Y entonces avanzar por lo menos un par de kilómetros. ¿Estás pensando en alguna actividad para hacer durante estas 14 horas que quedan de paro? Y si puedo dejar la mochila o intentar llegar a alguna casa a algún amigo, intentaré recorrer un poco Córdoba, aunque no haya transporte, pero por lo menos andando. Recién veía que estabas con el celular, tratando de whatsappear a alguien. ¿A quién? A una amiga para intentar que me acoja por lo menos en la casa un día y ya mañana salí temprano. Bueno, aprovechá porque te ven 200.000 personas en Córdoba. Decirle a quiénes, a quiénes... Sofía. Decirle, hablale a él. Vamos, Sofía. Ey, pero a buscarme, esté aquí. No, por el pilla de ella. No. Bueno, esa es la situación, Lagarto, de Leandro, de Thaís. Hay más personas que han quedado varadas aquí, Lagarto. Bueno, aquí hay dos personas que... A ver, permíteme, permíteme. Ustedes dos también están chateando, ¿están pidiendo que las vengan a buscar? Sí, también. Pero ustedes van a quedarse aquí en Córdoba hasta mañana, porque tienen vuelo mañana a la madrugada. Hasta noche, en la madrugada, sí, tenemos vuelo ahora sí. Ah, pero sí, se baja eso. Bien, Lagarto, esta es la situación. Y déjame resaltar un dato no menor, que es que aquí solamente están abiertos los baños que son pagos. Los baños públicos, gratuitos para todos, que deberán ser de esa manera para los que han quedado varados aquí, que no tengan que pagar encima, además de tener que esperar. Bueno, esos están cerrados. Los que están abiertos son solamente esos, los que hay que poner la monedita. La verdad, desconozco cuánto es el valor, pero esos son los únicos que están abiertos. Y por supuesto, aquí están realmente molestos por esa situación. Decime, Lagarto, te escucho. No, me llama la atención que no haya, creo que en inglés se dice lockers. 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 Casilleros. Casilleros, armarios, que funcionan con una monedita o con una llave que voy a alquilar. Y que hay hasta en los super. Que hay en todos lados para que esta gente, por ejemplo, pueda dejar la maleta y pueda salir y darle una vuelta, una asignatura pendiente. Mire que a las terminales de ómnibus, uno y dos, le han hecho arreglos. Sí, sí. Se ve que no tuvieron en cuenta ese detalle. Claro. O a lo mejor alguien, algún depósito, no sé, a lo mejor está habilitado algún depósito ahí de donde está en encomienda que te retienen la maleta, que te la guardan. Eso sí existe. Eso sí existe. Está bien. Pero lockers no hay. Permíteme, Lagarto, vamos a movernos. Vení, vení, Mauro, vení, Mauro, porque quiero mostrar estos lockers que hay. Ah, están ahí. La verdad que aquí no hay nadie para que nos dé cuenta de cómo es la utilización. Vení, aquí vamos a ver qué dice. Guarda equipajes automáticos, busque un guarda equipajes abierto y con la llave colocada. Abra la puerta y coloque el equipaje en el interior. Con la puerta abierta inserte una ficha. Ah, bueno. Cierra la puerta. Bueno, el valor de la ficha de lockers por 24 horas es de 25 pesos. Muy bien. Claro, el tema es dónde conseguir esta ficha. No es caro, no es caro. La relación con otros lugares no es caro. Y bueno, ahí tienen los chicos. Seguramente en algún sitio donde brinden información, bueno, pueden retirar esta llavecita que te permite guardar los bolsos. La cuestión es que, claro, son lockers muy chicos, Lagarto. Para el equipaje que le estuve viendo, por ejemplo, a Leandro, que traía una mochila. La grande. Esas enormes de mochila acá, la verdad, no entran. Y este locker, incluso, es más chico todavía. La verdad es que es difícil que pueda ingresar algún tipo de bolso mediano, diría yo. Pero bueno, los lockers están. Bueno, menos mal, está bien, me parecía raro. Están y no son caros en comparación con otros lugares de Argentina y del mundo que te cobran mucho más por dejar tu equipaje. No, y qué alivio saber que somos del primer mundo. Si tenemos lockers, está todo bien. Nos falta abrir los baños, pero ya está. Bueno, no, me parecía raro. Pero nos faltan menos. Y si no, me dicen acá, me dice un chofer amigo que me habla que abajo, en el depósito 1, también de encomiendas, también te pueden guardar la maleta por unos pesitos. Es decir, que los chicos pueden dar una vuelta, dejar la maleta ahí tranquilo. Claro, aproveche para disfrutar del día en Córdoba, hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de museos ahí cerquita de la terminal para visitar. Bueno, gracias, Sandy. Volvemos en un ratito. Yo sé que primero, imagino que deben tener que sacarse del mal humor, ¿no? Porque te debe poner el mal humor esa situación de llegar y no saber dónde ir. A lo mejor anda con la plata contada y tienes que estar todo el día acá y bueno, te pones el mal humor. Estás recién empezando tus vacaciones y no te podés ir. Claro, por eso. Pierdo un día de mis vacaciones por el par. Que se saquen el mal humor, la vayan y vayan a pasear. Exactamente.